bueno amigos vamos a preparar una cremita verdad con huevo tengo aquí tres amarillas esto lo hacen también con el huevo entero va a ser una tipo mayonesa aunque no llega mucho allá y vamos a poner a batir aquí seguimos licuando y agregamos en forma de hilo 100 mililitros de aceite agregamos un ajo machacado y seguimos licuando ahí ven el espesor y vamos a agregar también sal al gusto bueno amigos así finalmente quedó miren espesita es una salsita de ajo miren como se ve de espesa y bueno lo voy a rellenar así con con un huevito bueno espero les haya gustado suscríbanse denle like compartan y nos vemos en una próxima receta bendiciones y y y y y y y y y